Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos en un video de Fitchet Spinner El Fitchet Spinner nos viene en una caja Común y corriente La de siempre Es original Y bueno, ahí Lo vamos a sacar Así que bueno Esperen, ahí está Ahí está el Fitchet Spinner Muchos me preguntarán cuánto dura Dura 3 minutos Esperen chicos que lo hago girar Esperen eh Me siento Y bueno, si gira 3 minutos Como ven va muy rápido Y muchos me dirán No, ya pasó de moda el spinner No pasó de moda chicos Hay que decirlo Y vieron como hace el spinner Los que te dicen que pasaron de moda los spinners Es porque tienen envidia de voz Bueno Ahí lo voy a tirar fuerte Ahí está Y bueno Verán cómo gira mi spinner Es un vlog nada más Se va a durar poquito Por ahí verán Hasta cuánto gira hasta ahí Y listo Y ahí ya termina el video Aunque ustedes Ya saben cuánto va a durar El video Wow Chicos Miren Qué efecto hace Lol Yo me lo voy a llevar a mi escuela A ver Y les digo Cómo fueron mis resultados Un saludo para Expedición 1 Un saludo para Brokentía Qué bueno Ahí lo quiero parar Así que bueno chicos Ese fue el video vlog De esta semana Si es así Suscribanse Dejenle like Y nos vemos En la próxima Bye